hablamos que voy a la derecha muy buenos días, muy buenos días a nuestro querido pueblo de la romana ya está en el aire su espacio preferido, desayuno musical que se transmite a través de la FM 107.5 una estación de radio que opera en la romana situada en la región este de República Dominicana primero debemos dar las gracias al Dios Todopoderoso porque nos concede el don de la vida y a cada uno de nuestros amables oyentes por su agradable sintonía recuerde que para establecer contacto solo tiene que marcar el 809-556-2666 hoy tenemos como siempre muchas informaciones claro con sus respectivas opiniones por cada uno de nosotros aquí en este equipo nuevas designaciones en los hospitales de la romana hay nuevos directores en los hospitales de la romana, de Guaymate la policlínica de Villahermosa y como no, continúan las designaciones claro para algunos ellos entienden que esa cuenta agotas pero están llegando las designaciones vamos entonces a dar los buenos días a nuestro compañero de labores Kelvin Martínez en los controles y aquí también con las noticias y los comentarios Eduardo Mesido líder comunitario y dirigente político del municipio de Villahermosa buenos días Franklin Cordero contigo les doy los buenos días también a nuestro compañero Kelvin Martínez también a nuestros amables oyentes que están con nosotros desde temprano en la mañana esperando este espacio el desayuno musical tu compañero agradable de cada mañana gracias al todopoderoso reiteramos la gracia por la benevolencia gracias a Dios que nos brinda este privilegio de poder compartir con ustedes a esta hora así que son exactamente las 7-8 minutos de la mañana nos vamos de inmediato con noticias informaciones que a ustedes les interesa saber como de costumbre vamos a darle el informe del día de hoy respecto a la pandemia del coronavirus en la república dominicana el número de infectados en nuestro país es de 115,371 casos desde el inicio de la pandemia al día de hoy y los fallecidos por coronavirus es un total de 2,149 al día de hoy mientras que los recuperados en la república dominicana es de 91,561 casos de la pandemia del coronavirus así anda la república dominicana en materia sanitaria producto de la pandemia del COVID-19 que desde el mes de marzo ha estado en la república dominicana ya vamos para unos 7 meses se verán 7 meses con esta con este virus que ha estado afectando al mundo obviamente la república dominicana no es la excepción y estamos tratando de mitigar esos casos y al día de hoy podemos decir que se ha estado controlando en el sentido de que ya la cantidad de casos que aparecían de mil y pico de casos diarios ya hoy han ido mitigando mire ha ido mitigando la cantidad a pesar de que siguen agregándose día a día casos pero en menor proporción que en meses anteriores o sea porque no estamos hablando que está que están disminuyendo los 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 infectados o sea me refiero están apareciendo casos de infectados pero en menor proporción que en meses pasados me doy a entender en meses pasados estaban apareciendo mil quinientas mil doscientas personas afectadas del coronavirus pero hoy ya no hoy aparecen doscientos doscientos y tantos y lo que indica que hasta quinientos sí lo que indica que han estado apareciendo casos pero en menor proporción lo que nosotros sí quisiéramos es que ese número siga bajando a llegar al punto de que sólo aparezcan uno y dos casos aislados porque claro porque se habla y lo dicen los expertos de la salud que estaremos y sobre todo el Caribe en el Caribe tendremos la presencia de este virus durante tres o cuatro años más tres o cuatro años más nosotros esperamos dependiendo del comportamiento dependiendo del comportamiento claro de cada uno de nosotros y yo creo que en la República Dominicana posiblemente es de los países que aparezcan que vayan apareciendo casos aislados por el comportamiento nuestro ante esta situación de la pandemia lo decimos lo decimos perdón con conocimiento de causa porque sabemos cuál es el manejo de los dominicanos ante esta situación y ante el estado de emergencia y los pronunciamientos de las autoridades con el caso del toque de queda entre otras medidas que toman el gobierno y sabemos que muchos se cansan de las medidas y salen a brujuliar como decía doña Dominga a pingonear por ahí a pingonear en el barrio la causa de esto entonces es que tenemos casos de personas infectadas y además infectan a otros y dan traste con personas que tienen otras condiciones y que posteriormente lamentablemente lo llevan a la muerte definitivamente que conjuntamente con la flexibilización por parte de las autoridades que irán flexibilizando porque a medida que se vaya acercando el mes de diciembre una fecha muy especial para la comunidad católica o para todos quienes celebran la navidad la gente comienza se dinamiza el comercio el desplazamiento de la gente en vehículos reuniones familiares reuniones entre amigos y eso sin lugar a dudas entonces a medida que el virus está en la gente y a medida que la gente se mueve entonces va transportando el virus que queremos decir con esto que hay que hacer lo sumo posible señores asumir un sacrificio entre este mes y el otro porque sabemos que ya entre noviembre y diciembre se dinamiza en gran manera la sociedad dominicana y eso podría crear entonces una movilidad del virus conjuntamente con la persona porque las personas somos quienes llevamos el virus quienes lo transportamos entonces ojo con esto la flexibilización por parte de las autoridades tienen que ir concomitantemente con la vigilancia de la supervisión sobre todo sobre aquellas personas que son un poco indisciplinadas porque hay un grupo de la población una parte de la población que si acata el toque de queda las medidas sanitarias el lavado frecuente de las manos por ejemplo aquí nos lavamos las manos cuando llegamos al edificio del grupo michelli aquí hay desinfectante nosotros lo usamos muchas veces donde estamos en el aire utilizamos el desinfectante y utilizamos las mascarillas hay algún momento que se puede quitar quizá la mascarilla pero la tiene Kelvin la tengo yo o si nosotros la tenemos Kelvin no la tiene pero mantenemos el distanciamiento físico además de eso en fin señores es colaborar colaborar y eso es lo que le pedimos a la población noté hace poco un video donde lamentablemente falleció un muchacho por heridas de alma blanca supuestamente con un machete en una playa de esa manera pero usted ve ahí la aglomeración de gente en la playa al muchacho lo mataron fue que porque el piso a uno sin querer el dominicano es extraño un lugar donde hay 100 mil personas comparativamente hablando no quiere que nadie lo pise entonces le cayó un grupo y lo mataron a machetazo eso fue ya en en Samaná pero lo que quiero acotar con eso es la gran cantidad de personas que había ahí en esa playa la aglomeración no significa que usted no disfrute en familia señores no quiero que malinterpreten sino evitar las aglomeraciones las aglomeraciones y cada uno de nosotros tenemos que hacer eso desempeñar un papel importante en ese sentido para que algún día descansemos de esta mascarilla o es que usted no está cansado de esta mascarilla desde marzo estamos con esto y mire lo que están pasando los muchachos estudiando de manera virtual en un país donde todavía el sistema eléctrico no es eficiente y donde es inestable el sistema de internet y el propio estado no está en las condiciones de dotar a todos los estudiantes de una tabla o una computadora porque al día de hoy todavía creo que más de la mitad de los estudiantes no han recibido una tabla o una computadora así es y ya el día dos del próximo mes inicia el año escolar o sea que es una situación muy difícil hay promesas de centros privados pero las promesas ya por ejemplo ya en el chalón comenzaron es decir hay promesas de entregar a estudiantes pobres de centro de colegios privados pero no son por ejemplo no puede pensar que va a ser en el colegio Buenavista pero en colegios pequeños se tenía en agenda eso según supe pero imagínate ya hay colegios que ya han empezado en el estudio no han empezado los maestros si ya estamos desde hace dos meses estamos no no entrenamiento pero impartiendo docencia iniciaremos el día dos igual que el estado ok pero ya el chalón de Villaverde pero sin embargo sin embargo iniciaron pero es que el estado americano todavía hay dificultad para entregar la tablet y la computadora a los estudiantes del estado a centros privados a centros privados muy difícil que eso sea muy difícil vamos a ver porque los centros privados empiezan el día 12 de noviembre de ahí a la fecha vamos a ver si Roberto Foncar el ministro anuncia que llegan saludos a aquellas personas que están a través del facebook viendo la transmisión en vivo mi hermano Radamel Cordero bendiciones también para ti a Venecia Prevo Hilaria Rijo muy buenos días Alejandro Scrogin que bien siempre en sintonía esta gente tu junior clásico está bien toda esa gente que siempre está en sintonía son muchas las personas hay gente aquí dentro del país y fuera que están en sintonía Alejandro Scrogin señores vamos a continuar entonces con las principales noticias de aquí de la romana vamos a felicitar a los nuevos directores ¿a quién es el nuevo director ahora en Villahermosa hermano? bueno Villahermosa es una policlínica ¿verdad? una doctora la señora Milagros Reyes era la que estaba actuar regidora por el partido de la liberación dominicana en Villahermosa en Villahermosa y aquí bueno entonces ha sido sustituida por la doctora Sandra Contreras quien es la directora de la policlínica de Villahermosa ok Sandra Contreras sí Fidel Nay director del matelo infantil Francisco Gonzalvo muy buena muy buena designación excelente designación Enrique Frías director del hospital Aristide Fillo Cabral antiguo seguro social de la romana ajá sí ok y en Guaymate está el doctor Alfonso Jaques director del hospital municipal de Guaymate en la georragmentación estuvo a cargo de la doctora Oliva Tejeda directora regional este de salud con la presencia de la gobernadora Jacqueline Fernández excelente que bien designación hermano vamos a ver que sucede que rongo toma el sistema sanitario a la romana le auguramos mucho éxito a esos médicos profesionales de la salud que han estado bueno estarán ya a partir de ahora ocupando posiciones ahí vemos al doctor Frías vemos al doctor Fidel Nay Alfonso también verdad la doctora está también la doctora Contreras que estará en el municipio el machismo siempre se impone tres varones y una hembra sí pero las hembras siempre brillan siempre brillan porque regularmente se dedican a hacer un excelente trabajo bueno otra información del ámbito nacional y es que ya el PEPCA abre expediente al partido de la liberación dominicana y citan a Temito Clesmontaz la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa con su sigla en español PEPCA ha pedido la comparecencia del presidente interino del partido de la liberación dominicana Juan Temito Clesmontaz para cuestionarle sobre revelaciones de dificultades que habría puesto este bueno en el ámbito político a los trabajos de las auditorías de la Cámara de Cuenta y los fondos recibidos de la Junta Central Electoral durante el año 2012 hasta el año 2016 Juan Temito Clesmontaz quien funge ahora como presidente interino del partido de la liberación dominicana reiteramos ha sido citado por la Procuraduría de la persecución de la corrupción administrativa reiteramos que Temito Clesmontaz estará siendo cuestionado sobre las revelaciones de dificultades que habría puesto ese entre un político a los trabajos de la auditoría de la Cámara de Cuentas a los fondos recibidos de la Junta Central Electoral durante el año 2012 reiteramos hasta el año 2016 lo que indica que ya se iniciaron los trabajos de citaciones porque ya los trabajos se habían iniciado desde hace días están desempolvando algunos casos más de 300 expedientes que estaban prácticamente archivados casi por decirlo así engavetados han sido desempolvados y se le está dando curso ahora ahora bien el llamado que hacemos a las nuevas autoridades sobre todo del Ministerio Público no acepten presión popular hagan su trabajo de manera que usted se tome su tiempo para que esos expedientes estén bien sustentados porque la presión popular es una cosa pero ustedes tienen que cumplir con un rol para que no sea más de lo mismo la investigación es claro para que no sea más de lo mismo que lleguen los expedientes a los tribunales no que eso no está sustentado se cayó el expediente se cayó el expediente no tómense su tiempo no no cedan a la presión popular que quieren que a los dos días no que haya gente presa no mucho ojo con eso hay personas responsables que yo creo que no será así mira Franklin otra información dice el ministro de trabajo que la crisis generada por la situación de la pandemia en el mercado laboral ha obligado a la utilización de distintos modelos de trabajo a distancia en distintos tipos y de diferentes modalidades pero se había circulado Luis Miguel de chant quien es hijo del fenecido líder político a tu de cant es el ministro de trabajo se había informado que él había dicho o había sugerido a las empresas que este o las empresas no dieran el salario número 13 para evitar las situaciones que se ha anunciado recuerden que el gobierno había anunciado algunas medidas que estarán tomando a partir de los próximos días de los cobros de impuestos para hacer mayanos con ustedes y entienden lo que queremos decir y dijo que era preferible que por la crisis no dieran el salario número 13 eso se divulgó como pólvora en las redes sociales pero luego un pronunciamiento una idea de un funcionario de un ministro no necesariamente es un plan del gobierno a pesar de que él supuestamente había anunciado que esa no era la idea que él había emitido no fue lo que él que se malinterpretó que se malinterpretó bueno es que las cosas se dicen y el pueblo no es tan tonto ni tan estúpido e interpreta lo que realmente la persona quiere decir ahora bien nosotros hemos dicho que el estado dominicano tiene que sentarse y analizar fríamente porque es verdad y vamos a reiterar lo que dijimos ayer lo que hemos dicho en todos estos días que el país está económicamente en una situación muy difícil y hay que buscar dinero dijo el presidente saliente Danilo Medina había anunciado al país que había dejado dinero para resolver las situaciones que estaban pasando para la pandemia entre ellas el tepatía el sanitario el asunto de todos los programas sociales había anunciado que había dejado cuántos millones de pesos para y cuando abrieron la caja chica no encontraron nada entonces yo no sé a quién le creo porque dice el propio gobierno actual que asume a partir del 16 de agosto que ciertamente lo que dijo el presidente Danilo Medina no corresponde con la realidad porque lo que hay es una situación difícil económicamente que no hay dinero para cumplir a tal punto de que se había anunciado que a partir de los próximos días se estaría tomando algún tipo de decisiones con referente a los programas de sociales que implementó el pasado gobierno el presidente Luis Abinader había anunciado que se retomarán esos programas y se le buscará una salida otra salida ahora bien inclusive todo eso está contemplado en el presupuesto del año próximo quizás por eso señores se ha estado ensayando porque un sacrificio tiene que asumir el país el país está en una situación jodona un sacrificio más los otros gobernantes han sometido como que le llaman esto cuando han introducido proyectos a fin de conseguir dinero y han reformas 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 fiscales como se le llama para poder adquirir dinero porque siempre encuentran una situación lamentable o terrible económicamente de las gestiones anteriores ¿cómo es eso? bueno eso es posible porque muchas veces señores ustedes saben que una cosa es lo que hizo un gobierno y otra cosa es la realidad porque a veces son asuntos maquillados son muy bonitos pero muchas veces las acciones que hacen es o o han incrementado como se llama la la nómina pública una gran cantidad de personas cobrando sin trabajar es decir significa que es un asunto un dinero que se está yendo a a al zafacón se está yendo se está yendo por una funia pero también está la grande cantidad de préstamos para proyectos que al fin y al cabo muchos de esos proyectos la mitad del dinero se va para el bolsillo de los funcionarios y la otra se invierte es por eso señores que muchas veces los países o los gobiernos dejan situaciones de económicas muy terribles a las autoridades que entran esto ha pasado con el gobierno de Luis Obinader y entonces se ha agravado la situación con la pandemia el estado ha dejado de percibir dinero muchas empresas cerraron otras todavía continúan cerradas y por otro lado el estado dando ayuda entregando ayudas un estado no puede mantenerse así de esa forma por eso tenemos que acabar lo más rápido posible con este coronavirus y reactivar de manera definitiva la economía dominicana entonces hay que hacer un sacrificio ahora lo que se espera es que el gobierno el sacrificio sea menos para los de abajo y que sea un poquito más fuerte para los que más tienen oiga esto en momentos de crisis en momentos de crisis tiene que ser en la 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 como se llama el sacrificio tiene que ser en el mismo nivel de la posición económica lo más pobre el sacrificio que sea menor lo más rico el sacrificio que sea mayor y yo entiendo que el gobierno será sensato en ese sentido y hará lo posible para conseguir los recursos destinados al presupuesto del próximo año pero que sea de una manera sensata para que no afecte a los sectores más deprimidos del país si porque al final lo más lo más deprimido Franklin como tú lo tipifica somos los que más apurados vamos aquí hay que buscar la forma de que los corruptos que se llevaron el dinero del pueblo y Raquel Albaje lo dijo no sé por qué había pero salió en la prensa nacional Raquel Albaje la primera dama ella dijo que todo ese asunto señores será sopesado y será analizado si ella lo dijo ciertamente que se va a analizar porque es que no podemos no podemos nosotros los puñidos los de abajo ser lo más lo más pendejo y perdónenme ustedes el término pero ven acá y lo es como es como en la antigüedad que las uvas agrias que se comían los padres entonces la dentera la la se le daba a los hijos y ya no estamos en esos tiempos claro no 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 ya no estamos en estos tiempos claro sí bíblicamente se habla de que los padres se comían las uvas agrias y la dentera se la daban a los hijos entonces ya no estamos en estos tiempos estamos en los tiempos de que el que se comió las uvas agrias pues que a ellos sea el que le dé su dentera los que se robaron el dinero del pueblo que sean ellos los que tengan que pagar por esto los que se han beneficiado de este país los que más se han beneficiado los que han sangrado de este país sean los que más paguen impuestos no es posible que yo que tengo que soy un muerto de hambre es un infeliz que lo que hago algunas compritas por internet para revenderlo y poder sacar algunos dineritos para entonces sustentar a mi familia sea yo el perjudicado oh y por qué yo tengo que pagar lo que yo compro por internet aquel que lo que hace es para entretenerse y no aburrirse y no morirse de la pena se pone a ver películas por Netflix y ahora hay que pagar por esto señores yo creo que eso es abusivo esto y hay que buscar la forma de que los ricos de este país los que más tienen sean los que también paguen impuestos y vayan más forzados oh pero ven acá tú sabes lo que es pagar un 3% un 1% un 18% de impuestos señores nosotros no aguantamos más y es verdad aquí hay un pueblo que ha sido maltratado por todos los gobiernos ahora porque te estoy diciendo el sacrificio tiene que venir bueno pero el sacrificio no puede ser solamente por nosotros pero que los más pobres los más necesitados son los que menos cargas exacto menos cargas y otra cosa el consejo que siempre doy todos los días ahí viene navidad mire lo que está pasando ahora con la educación virtual table latos y ahora y ahí mismo mira mira ahí mismo ahí mismo a un paso viene navidad nosotros los pobres los más necesitados tenemos que entender que yo no puedo celebrar la misma navidad que Pepín Corripio usted sabe quien es Pepín Corripio lo voy a decir dueño del periódico hoy del periódico el día el nacional dueño de telesistema distribuidora distribuidora Corripio yo no puedo celebrar el mismo cumpleaños Pepín Corripio entonces el dominicano está yendo al supermercado y está viendo todos esos árboles de navidad que están colocando todos esos bombillos todo aquello usted no puede celebrar la misma navidad que Pepín Corripio usted no puede hacer la misma cena que Pepín Corripio si usted no se puede comer un pavo bueno cómase un pollo entonces no es obligado que en esta pandemia no es obligado que en esta pandemia donde nos hemos empobrecido más por desempleo o por lo que sea porque esto ha sido una crisis sanitaria que ha afectado el bolsillo del pueblo dominicano que usted pretende celebrar la navidad igual que Pepín Corripio no me joda usted entonces también tenemos que poner los pies sobre la tierra que yo he notado que la gente no quiere poner los pies sobre la tierra señores es hambre que se está pasando hay desempleo en este país entonces vamos a poner los pies sobre la tierra yo no voy a celebrar la navidad igual que Pepín Corripio eso no es verdad pero menciona no solo Pepín Corripio tú mencionas cualquier parrigo nosotros podemos compararnos con gente que tienen dinero bueno tenemos en la línea telefónica ya con las informaciones todas las informaciones del ámbito local el ámbito regional al reportero estrella de la región este de la República Dominicana recuerde que yo estoy aquí recuerde que yo estoy aquí que yo me pongo celoso el mejor reportero ganando premios nominados a los premios en premios nacionales premios regionales premios locales el premio oriente se ha ganado como 50 yo creo el más premiado en su renglón y nos referimos al hombre noticia que va paso a paso minuto a minuto y ahora con el coronavirus ahora si está metro a metro buenos días licenciado José Baez Rodríguez muchas gracias buenos días profesor Eduardo Luis Sido vamos a ver el periodista Martin Romero que siempre mantiene la población de ustedes enterados orientados de lo que está sucediendo en el ámbito local regional y nacional que importante conocer este tema del comportamiento que debemos de tener ante las actividades las actividades navideñas que se aproximan y que ya las personas han empezado a instalar los adornos los atuentos atuentos navideños en sus hogares y que la hacienda también ya han colocado los productos navideños para carter la atención de los clientes de los ciudadanos para que puedan comprar los productos navideños miren hoy miércoles un ambiente sumamente agradable una temperatura refrescante el movimiento vehicular se mantiene en la ciudad de la Romana tanto en la avenida Padre Abreo que conecta con la avenida Francisco Alberto Caballo de los que se desplazan a Sevilla Hermosa y los que vienen a la Romana lo hacen a través de la avenida por prisión con voz y que es importante que mantenamos el cuidado respetar lo que es las señales de tándito en la provincia de la Romana en la provincia de la Romana pero con su suma importancia como así lo demostraban los incumbentes en la salud Antonio Pereira de la Gobernación de la Romana se realizó entonces lo que es la juramentación o posicionamiento de las dos autoridades de salud en esta provincia de la Romana estamos hablando que ya el Hospital Materno Infantil tiene a su nuevo director se trata de reconocido médico pediatra el doctor Fidel May y que por lo tanto en la en la policlínica del municipio de Villamosa está la doctora Sandra Contreras una reconocida médica médico general y que por lo tanto egresó su trabajo en el Hospital Materno Infantil y que ahora asume la responsabilidad en el hospital o la policlínica del municipio de Villamosa en Guaymarte está el reconocido médico el reconocido médico Alfonso se cayó bueno parece que le acabaron los minutos a José Báez pero en Guaymarte está el doctor Alfonso Jaques director del hospital municipal de Guaymarte yo le he hecho a José Báez que le pongan suficientes minutos a ese teléfono no me explico es lo que está pasando entonces qué bien por las autoridades del Ministerio de Salud Pública que hayan juramentado estas nuevas autoridades en el sistema de salud los normalmente están llegando a cuentagotas pero están llegando despacito si continúo hermano mira pero no sé si habrán notado algo José Báez que en el caso del doctor Enrique Frías director director del hospital de la actividad Fiello Cabral antiguo seguro social él es pediatra pero también Fidel Nay es pediatra el del materno infantil Francisco Gonzalvo los dos son pediatras de los principales hospitales del municipio de La Romana ahí iba a llegar de que en el hospital ha dicho el doctor antiguo seguro social ahí va a asumir la responsabilidad el doctor Enrique Frías que fue posicionado recientemente porque todavía no va a recibir el hospital todavía hasta que terminen unas transiciones que están haciendo desde la dirección regional de este conjunto pero ya sí ayer el doctor Fidel Nay asumió recibió por parte de las autoridades salientes del hospital materno infantil de la doctora Gensilva le entregó al doctor Fidel Nay las llaves y todo lo que concierne el agradaje del materno infantil mira y quién dirige el antiguo seguro social actualmente las autoridades que aún se mantienen en el hospital haciendo medicamentos de trabajo está como en la dirección la doctora Cueto ¿cuál es el nombre de la doctora Cueto? la doctora Cueto ok y su director el doctor Ávila sí el doctor Ávila y en Guaymarte ¿quién entregó? entregó en Guaymarte el doctor Oscar Esteves reconocido médico gínecostestra de la Romana y que por mucho tiempo asumió la responsabilidad como director de la policlínica del municipio de Guaymarte y que déjeme decir a usted Franklin profesor Cordero de que el hospital de Guaymarte quedó recientemente inaugurado equipado modernizado o sea que las nuevas autoridades que asumen como el doctor Ávila que es vírico cirujano que en el que no posicionado entonces recibe un hospital moderno con equipos de alta tecnología para poner las respuestas positivas a las necesidades de los pacientes usuarios en ese municipio que es el primer municipio de la Guaymarte es Guaymarte sí así es ayer el acto se concentró en el salón de acto de la gobernación oficial en donde la honorable gobernadora la licenciada de la Iquilipo Hernández Pinto tomó entonces las palabras exhortándole solicitándole a las nuevas autoridades de que hacer un trabajo apegado a los principios a la buena costumbre por transparencia por lealtad honestidad y sobre todo que lleguen a los más necesitados ¿cuáles son los más necesitados Ángel? aquellos que no tienen con que pagar una clínica y entonces tienen que ir a los hospitales y que la gente la gente ¿aló? ¿se está escucho? sí está en el aire que la gente pueda que no vea a los hospitales como la última opción ¿sabes? ¿a qué me refiero profesor Cordero? que la gente bueno ya vamos al hospital porque que vean los hospitales públicos ya como la última opción ya vamos para el hospital público pero que la gente saque eso de su mente que no vean los hospitales como la última opción y que los médicos enfermeras todo el personal que labore en los hospitales siguen brindando servicios con calidad eficiencia y calidez calidad y calidez que es una norma establecemos el servicio nacional de salud porque no no vale Franklin usted tener un hospital con todos los equipos con una estructura física moderna y cuando lo que dan el servicio es nacional lo den melagrán así no si no brindar servicio con calidad y calidez no y y cumpliendo con el juramento hipocrático de los médicos hay que buscar ese juramento y leerlo aquí para que la gente conozca cuál es el juramento hipocrático porque es un programa educativo hay personas que se quedan que cuando están opinando sobre asuntos de historia señores es un programa educativo aquí se informa aquí se da información aquí se explica en contexto cómo está marchando el país y el mundo la vida no solamente decir que allí hay un hoyo hay que explicar qué provoca ese hoyo la historia de ese hoyo quienes en alguna oportunidad taparon ese hoyo quienes no lo taparon porque la vida todo lo tiene que ver con el debido contexto lo estoy diciendo porque recientemente había alguien escribiendo aquí estamos opinando un asunto de historia señores la vida es esa este es un programa educativo de orientación dirigido a la familia informativo que tiene que abarcar todos los temas si adelante José Valls si mira Juaní hablamos de hoyo cambiando de información ajá o de contexto si mira ahí en el sector de Quisqueya creo que en la calle mayor creo que es más allá 22 las autoridades de la alcaldía que muy bien abrieron un hoyo ahí entonces ya tenemos reporte de que un ciudadano un conductor de la motocicleta se cayó en el mismo anda pal carajo atención ayuntamiento de la romana la abertura o si usted le quiere llamar hoyo que ustedes han abierto ahí en la mayovanés en el sector de Quisqueya creo que todavía ahí San Carlos también el ayuntamiento abrió ahí un hoyo que está haciendo un trabajo ok sabemos que un trabajo pero terminen eso rápido porque eso representa un gran peligro además con las lluvias en los últimos días es muy probable que el trabajo sea doble o triple bueno mira ahí en la en el sector de Quisqueya se ha dado la situación de que un conductor no se suelta aparentemente o no vio la señal o andaba a la honda de la millón usted sabe y cayó ahí en ese hoyo en ese trabajo donde está haciendo la alcaldía pero después el dios metió su mano en este accidente porque el joven se lanzó una motocicleta aunque cayó en el ojo no recibió golpes mayores pero las relaciones en su cuerpo es importante que las propias autoridades atiendan esta situación y terminen ya este trabajo para que puedan tener los trabajadores y los productores sus calles para el desplazamiento en la misma pero no sé y anoche la policía no hizo recorrido claro me da mucha pena Franklin señores que todavía siguen cayendo personas durante el toque de queda al toque de queda ayer se cayó porque notó la presencia de los agentes policiales en el sector de barrio comenzó a correr y los policías atran corriendo también lograron agarrarlo y él se cayó se rodó con las piedras se dio un golpe en la cabeza y logró las autoridades apretando un caso muy triste este golpe de la cabeza pero que deben de estar en su casa señores el presidente le quitó dos horas al toque de queda antes era de lunes a viernes a las 7 de la noche ahora era de lunes a viernes de 9 de la noche a 5 de la madrugada o sea que si usted salió a la 7 de trabajar todavía usted tiene tiempo de ir colmado con todos ingredientes que usted va a hacer la cena y retomar a su casa antes de iniciar lo que es el toque de queda pero no se va es ya yo he visto que es un asunto de disciplina cuando el toque de queda estaba para iniciar a las 7 de la noche la gente se aglomeraba en los colmados medias horas medias horas antes en los colmados media hora antes es decir a las 6.30 ya estaba todo el mundo metido en los colmados gente que no que no era que estaban trabajando sino que ya estaban hace rato en su casa y se aglomeraba en los colmados ahora el toque de queda inicia a las 9 y la gente a las 8 y media ya está llenando los colmados es decir fíjate oye fíjate lo indisciplinado que es el dominicano no hay forma de que esto se arregle hermano el dominicano es un ser es un ente una persona desorganizada desde que nace y yo soy dominicano yo sé por qué lo digo es decir nadie me puede decir oye este hablando yo no soy húngaro yo no soy ruso soy dominicano y por eso hablo lo que digo hablo este tipo de cosas me estoy pero pues cuando usted mencionó la palabra húngaro ¿qué nace de Dios es esa? ¿eh? ¿húngaro? si no eso no es ¿húngaro? no es húngaro ok está bien déjame déjame buscarlo porque ya ya yo ya yo estoy ya está perdido con esto ya mira pero mira esto es porque es un tema importante la disciplina si voy buscando húngaro ahí hermano mío claro mira José Valle húngaro relativo a Hungría país del centro de Europa o a sus habitantes es decir que Hungría húngaro es el el término el término relativo eso hay otro otro vocablo que se utiliza eso es el gentilicio ah es el gentilicio así que bueno mira aquí está Kelvin Kelvin siempre está activo Kelvin Martínez es el gentilicio de eh Hungría es decir los habitantes de esos húngaros por ejemplo yo soy dominante porque soy de la provincia romana soy dominicano porque nací de la romana tú naciste aquí tú no naciste en una más escalpada montaña por ahí no yo soy de la romana incluso donde yo estoy viviendo actualmente yo nací aquí mismo o sea yo he permanecido aquí todo mi vida en mi 23 dime en vez de tu 23 años de la verdad hace 23 años yo te vine en Central Humana mire trabajando allá todo el tiempo con tu camisita manga larga y bien vestido eso sí no se va y no se pierde usted recuerda cuando usted laboraba en la empresa Centro de Corporación en el depósito central sí yo recuerdo que queda frente al departamento de torno hierro dominicano ahí laboraba yo sí yo sé pero usted siempre iba con su camisita manga larga y mangas largas gracias a José Baez aquí continuamos entonces con las noticias y los comentarios en su espacio Desayuno Musical el presidente Luis Abinader pronunciará hoy un discurso en la apertura de la conferencia anual sobre las Américas año 2020 que se celebra en Washington Estados Unidos bien mientras tanto que el presidente Luis Abinader entonces hablará mañana al país mañana jueves el presidente de la república Luis Abinader Corona se dirigirá al país mañana jueves para abordar el tema relacionado con el anteproyecto de ley del presupuesto nacional del año 2021 y los impuestos que se contemplan en el mismo ya lo saben saludos a aquellas personas que están en sintonía en estos momentos a través de las redes sociales a Damaris Muñoz a Paula Alexis Mercedes dice excelente programa informativo gracias a ti por la sintonía y por los buenos deseos que tienen para con nosotros Sandra de León desde San Martín desde esa isla muy buenos días Aldagracia Suero a Carla Rodríguez Dominga de la Cruz gracias a todos por la sintonía aquí en su espacio desayuno musical de la FM 107.5 tenemos en la línea telefónica a la voz de Villa San Carlos estamos hablando de Enrique el Gomero muy buenos días muy buenos días a ustedes sí gracias igual hermano saludos para todos ustedes ayer la presentación es suya hacia mi persona que se lleno ya mi programa y él sí el elapro con Cuché ah gracias a Mario todas las emisoras de la capital me terminaron los minutos ah jajajajaj sí no usted es un interactivo muy conocido Enrique el Gomero sí y le se los nombre todos los comunicanos de la capital que bueno todos los números de los teléfonos de todas las emisoras de la capital de memoria todo ayer le mandó un mensaje a Farid de Raful ok que mensaje que mensaje usted le envió a Farid de Raful y a Orlando ole y llega y dije que no hubiera porque nunca ellos escucharon de que un legislador del PLD hablando en contra de la Nido Medina y por qué ahora ellos quieren hacer la oposición a Luca Binabel se equivocaron que dejaran eso porque él se equivocaron se dice así ¿te oye? si porque a Luca Binabel nadie le va a hacer la contraria y yo lo escucho inmediatamente le salgo al frente ¿por qué? porque Luca Binabel es un presidente muy sencillo un presidente que escuche el pueblo el menos de no menos se diría al país o a San Pedro o a Tandiago y que está escuchando a todos los sectores escucha a todos los sectores no actúa como un tirano aquí no ha habido nadie ningún presidente ha hecho lo que nació en la vida lo que pasa es un país de gente más ojita se acogieron con el ocológico con el metro con el teleférico y que el URI va a privatizar todo eso ahora se acogieron por el presupuesto que un sacrificio tiene que asumir el pueblo dominicano claro los más pobres la carga que sea menos pero un sacrificio hay que asumir eso que yo le dije el presupuesto que le daban a la base de Niro Medina eso casi no se ve pero si tú está bien el siguiente presupuesto es para inserir para el pueblo no es para él robarse también hablé con el sindicato unido en este mismo programa porque soy un gran interactivo si como a Luis Aminadel yo no lo hubo desprender a Tamás a Capa y Espada yo no lo voy a desprender y yo no soy funcionario yo no tengo nada en este gobierno en ninguno yo he tenido nada y también a él ni siquiera me conoce pero a mí me duele de país yo no quiero que nosotros volvamos a vivir la desgracia que nosotros hemos vivido durante 20 años por eso lo voy a desprender lo voy a desprender porque no es un presidente ladrón mi país tiene que saberlo pero yo yo es así por eso yo no pude hacer una hija bajada pero los minutos me perdiñaron todos los días ¿me viste? si pero siempre escucho mi programa que es el desayuno con su chave la emisora que está situada en la región de República Dominicana eso lo aprendí ya de usted siempre yo estoy recibiendo todos los días mis clases virtuales con ellos grandes comunicadores estas poderosas historias ¿y cómo se está comportando la energía en Villa San Carlos? súper bien ¿ya ha mejorado el servicio? muy bien ok pero también hay que decirlo cuando se está comportando bien hay que decirlo si se está comportando mal también se está comportando bien sí hay que decirlo nosotros no estamos ricos aquí en Villa San Carlos así que que suban para acá lo que quieren suyo porque las en un barrio que se llama No Valle yo les digo a los romanentes que suban aquí a Villa San Carlos digan bien a él ya para finalizar el fraile a mí no me gusta extender mucho porque le faltó el detallido musical es bastante corto escuché a nuestro senador dando cátedra en el sol de la mañana en la capital yo quise llamar para decirle una cuanta cosa pero no me moría en el cerebro y la antigua mire ahí no hay de servicio yo digo porque hay gente diciendo más que uno de los bucefarios coge los teléfonos que tocan los otros y Iván si Iván le coge y el teléfono cuando yo llamo si él no lo coge a nosotros ya la secretaria le devuelve la llamada así es por eso no nos sentimos un yunso con el senador Iván Silva ya luego ahí gracias 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 enrique el gomero siempre por su productiva significativa llamada aquí en el desayuno musical señores nos vamos a una pausa recordando señores que mañana habla el presidente de la república Luis Abinader mañana jueves se va a dirigir al país hay que estar atento a su discurso porque tratar el tema de la sobre los impuestos y el presupuesto para el próximo año 2021 nos vamos a una pausa y retornamos en breve aquí en su espacio desayuno musical gracias a ustedes por la sintonía nos vamos a una pausa ahora y la voy a retomar la transmisión en breve compartan esta transmisión y pueden seguir mi cuenta en instagram con las principales noticias de la romana y la región este y el país muchos casos han ocurrido en los últimos días en la romana hemos publicado esto en FranklinColdero.com o en nuestra página de facebook FranklinColdero Periodista nuestro instagram FranklinColdero gracias a todos ustedes por la sintonía saludos Minel Barrio Constanzo salida del comunitario y dirigente ahí de la defensa civil en Río Salado hay recortadito mi esposo me recortó por debajo del valor actual financiamiento si no voy a donde Teo Ávila en la peluquería de Santa Rosa ella me me hace el trabajo 23 no deje pasar esta